Si creciste como un baby boomer gen 0 o incluso millennial, es probable que sepas manejar un control remoto. Especialmente cuando se trata de echar un vistazo a una de tus actrices favoritas en bikini de Ursula Andres y Dr. Noé Aboderek en 10. Algunas de las escenas más icónicas de la película involucraron a una joven estrella pechugona luciendo un traje de baño. Así que quédate mientras los hechos primero presentan los momentos de traje de baño más pausados en la historia del cine. Bridget Bardot, la chica en bikini, este habla por sí mismo después de todo el título de la película. Prácticamente te dijo todo lo que necesitaba saber sobre su contenido en este 1952. Classic Bardot estaba claramente en forma pic. ¿Crees que ella sabía que la película se convertiría en una de las películas más pausadas de la historia cuando apareció en ella con ese pequeño vestido sin tirantes Elizabeth Taylor de repente el último verano como él? Personaje de Catherine Hawley en esta película de 1959 su prima le pide a Taylor que use una pieza chisporroteante para ayudar a atraer intereses amorosos en perspectiva. Obviamente ese plan terminó comiendo a la exitosa Ursula a Andrés Doctor. No. Andrés dice que todos saben que fue la chica O.G. Bond en este clásico de 1962 de 007. Se la ha visto usando un bikini blanco en el momento del estreno de la película. La revolución sexual apenas comenzaba a ponerse en marcha no ya con la ayuda de su ropa de playa. Ella desempeñó un papel fundamental en el Becao Wouch un millón de años. Bese menos un bikini y más como pedazos de piel de animal ingeniosamente drapeados cubriendo estratégicamente sus partes traviesas. Bese menos de la película de la película. Bese menos de la película de la película de 1909. Se robó el espectáculo con su guardarropa en este arco clásico de culto. Derek Chan del título de esta película de 1979 es bastante apropiado porque Bo Derek sin duda era un 10 perfecto. En nuestra opinión los bikinis desnudos merecen volver a estar de moda. El mundo sería un lugar mejor. Brock Shields Blue Lagoon Shields se pudo ver luciendo un bikini improvisado en prácticamente todas las escenas de esta escandalosa película de 1980 si ves el tráiler hoy. Casi parece que lo estás viendo. Docente documental Phoebe Kitts Fast Times at Ridge Manhattan después de que Fast Times llegara a los cines los chicos de secundaria de todo el mundo de repente tenían una nueva celebridad favorita. Juevecates fue la razón por la que millones de espectadores sedientos rompieron los botones de sus controles remotos en los años que han pasado desde que esta película de 1980 recibió un lanzamiento de video casero. Según los informes, K.O.I. Fisher Star Wars Return of the Jedi Fisher odiaba usar este famoso bikini. De hecho, una vez se la citó diciendo que ser capaz de matar a la criatura de arena gigante al final de sus escenas en Tatooine era la venganza definitiva. Mientras que es posible que no haya disfrutado de tener que usarlo en el disfraz de Fisher del sol del desierto. Bueno, en vivo para siempre en Comic Cons en todo el mundo Pamela Anderson Baywatch, no podíamos hacer este video sin agradecer a la reina del bikini, Pamela Anderson, hasta el día de hoy. El traje de una pieza de muslo alto ella usó en Baywatch sigue siendo tan popular como siempre, especialmente desde que él, en la edad de Instagram, Denise Richards cree que el tema de esta película de 1998 es ciertamente bastante oscuro para que los adolescentes acusen a uno de sus maestros de agresión sexual después de que comienza a acostarse. Con una de sus madres mientras que la trama es bastante pesada. Nada en la película causó tanto revuelo como Denise Richards es una pieza Halle Berry muere otro día, no te sorprendas de que otra película de Bond esté en esta lista y spoiler. No será la última vez que todos sepan que cada película de 007 presentó al menos una escena en traje de baño. Y, sinceramente, creemos que Berry le dio una oportunidad a Ozola Andras cuando recreó su famosa escena en la playa con un bikini muy similar a Angelina Jolie Laura Craft Tomb Raider. Es una locura pensar que esta película inspirada en videojuegos se hizo hace más de dos décadas mientras la película fue solo mediocre. Podría decirse que es la ahora famosa escena de motos acuáticas de Jolie lo que convirtió a Marilyn Monroe en cómo casarse con un millonario este 19 en un éxito de taquilla. La comedia de G3 tenía mucho a su favor. Muchas de las películas que aparecen en este video son de poco interés para cualquiera que no sea un traje de baño. Aparecieron, pero este estaba en una liga propia. Marilyn Monroe se puso un traje de baño de una pieza rojo ajustado que presentaba una línea de busto pronunciada y, como siempre, se veía deslumbrante Jabra Kerr de aquí a la eternidad en este drama romántico de 1953. Guerra película dirigida por Fred Zimmerman se ha visto a Jabra Kerr vistiendo un traje de baño halter top con una cinche en la cintura. Compartió la pantalla con Bert Lancaster, quien lució un par de calzoncillos de corte cuadrado. Al menos en este caso incógnito significaba recortes y lentejuelas. Los diamantes de Trina Parks son para siempre. Bueno, no lo sabrías. Otra chica bond está apareciendo en Parks como el guardia atlético Samper o un brillo dramático. Traje mientras se enfrentaba a Sean Connery, redondeó su loop con brazaletes y bandas para el cuello. Una cuerda que ceñía su cintura y elegantes aretes de aro café Cam Greer en esta explotación negra de 1975. Fleet Cam Greer usó un espectacular bikini blanco sin espalda con copas en forma de lágrima para completar el ensamble. Por supuesto, también usó un par de esas gafas de sol de gran tamaño de los años 70 Daryl Hannah Splash. Este podría ser un poco controvertido porque, en realidad, si lo piensas, en esta alegre película de fantasía de 1984, Hannah en realidad no estaba usando un traje de baño en el sentido técnico. Lucía una cola de pez y escamas mientras interpretaba a una sirena sin un top adecuado. Lo único que cubrió las escaleras de Hannah fue su largo cabello rubio por razones obvias. Disney sintió la necesidad de censurar algunas escenas cuando Splash recibió un lanzamiento en el servicio de transmisión de las casas del ratón Disney más Anette. Funicello Beach Blanket vengo mientras que el bikini de talle alto ahora esté experimentando una gran reaparición. Anette Funicello fue una de las primeras en popularizarlo, se rumorea. Ella lucía el suyo debido a una estipulación en su contrato con Disney que le prohibía usar cualquier cosa que me provocara más Charlie's Angels Fall For Out o más ya tenía 40 años cuando se puso este minúsculo bikini negro. Diminuto en el segundo. Película Los Ángeles de Charlie hizo una gran declaración a todos sus detractores que insistieron en que estaba pasada o en su mejor momento. En todo caso, ese era su prime. De hecho, demostró que podía pasar el rato con todas esas jóvenes actrices explosivas. Compartió la pantalla con Jessica Simpson, 10 años menor que ella, en The Dukes of Hazzard en 2005. Cuando esta película llegó a los cines, Jessica Simpson estaba en la cima del mundo en ese momento. Era conocida como cantante pop, pero después de mostrar sus dotes de actriz, sin mencionar su impresionante figura. De repente, comenzó a aparecer en las portadas de todas las principales revistas de entretenimiento. Mientras que Simpson conocía a un par de Jay-Z y Duke, su disfraz más memorable de la película. Era ese bikini rosa intenso. Estaba escondida debajo de su gabardina. Los diamantes de Jill Saintyon son para siempre. Ya hemos discutido esta película de Bond, pero merece otra mención teniendo en cuenta lo asombrosamente hermosa que se veía Jill Saintyon mientras jugaba al caso de Tiffany. Se ha dicho que la mayoría de los papeles en los que interpretó a Saintyon requerían que usara un traje de baño y después de un vistazo de cómo se veía con diamantes son para siempre. Él entenderá por qué ella terminó pasando al menos el 75% de la película usando su bikini blanco y negro grabando esta imagen en nuestras mentes para la eternidad. Kate Passworth, Blue Crash cuando interpretó a la chica surfista y Marie en esta película de 2002. Kate Passworth era bastante desconocida desde entonces. Ha aparecido en películas como Beyond the Sea, Superman Returns 21 y todavía Alice recuerda su aparición en Blue Crash. Tiene sentido que el papel la catapultó a la popularidad general después de todo. Ella se ve fierces todos al ir colgando 10 en las olas Nicolette Sheridan. Lo seguro es que esta comedia de Robb Runner de la década de 1980 contó con actuaciones estelares de Daphne Zunega, Cusat Beatty que le enforce y la siempre encantadora Nicolette Sheridan. Por supuesto, el verdadero vendedor de pantallas ahora era el bikini blanco blanqueador de Seridan. Es hora de saber de usted cuál de estos momentos plausibles fue su favorito. Háganos saber en la sección de comentarios.